Roberto Jerónimo y que van a entrevistar a Manny Cruz, eso lo vi por ahí hace un momentito, pero dejen que me digan, que me den el cue para eso. Mientras tanto les recuerdo que mañana comienzan los sondeos populares de ustedes y nosotros, la segunda parte, ya vimos la primera, la segunda parte ahora en el territorio nacional, cuestionando a la gente sobre quién será el próximo presidente de República Dominicana. A partir de mañana comienzan los sondeos populares.